¿Qué tal chicos? Soy Geriard, bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones. Estamos en Age of Death, Under a Uranium Sky, bajo un cielo de uranio. Roguelike, doble gatillo, tiene muy buena pinta, ¿vale? Estamos en la demo, el juego todavía no tiene fecha de salida, pero pone que 2022. Por lo cual, bueno, les quedan 4 meses para espabilar, ¿no? Eh, The Wanderer, Starleta, Cyber Soldier, vamos a ir con este. ¡Ujo! Vale, WSD, tenemos algo... Vale, barra espaciadora, parece que tiras cosas. Y no me sé más, supongo que aquí disparo, recargamos, ok. Roguelike clásico, de doble gatillo. A ver cómo va la vaina, tenemos mapa, tenemos... Vale, con el shift pongo esto. Ahí va. Ah, vale, tenemos un salto. Vale, creo que está hecho por muy pocas personas, como casi todos los indies. ¿Con qué podríamos compararlo? Enter the Gungeon, Nuclear Throne... ¿Algo más por aquí? Vale, me gustaría volver atrás. ¿Me han pegado? ¿Me han quitado armadura? Vale. En una habitación hay aliens y en la otra hay... Pues, peña, ¿no? Eh, no tengo munición, ¿qué pasa? ¿Te puedes quedar sin munición con el arma base? Coño, que hay que disparar con sumo cuidado, tú. No tengo nada de munición. Die, bitch. ¿Cómo cambio de...? ¿Esto qué es, por cierto? Ah, esto es el mapa, coño, de la puta madre. Vale, ¿y el arma? El mapa es un poquito confuso, ¿eh? Error de código. Me ha saltado un error. Error de código y se ha cerrado, tío. ¿What? Error de código. Vale, estas cosas no están preparadas, gente. Nunca me pasan. ¿Sabes? Bueno. Esta arleta. A ver qué tal ahora. ¿Qué pone? Demo. ¿Y tú? Demo también. Vale, que no está disponible en la demo, entiendo. Entiendo eso, que no está disponible en la demo, ¿no? El mapa es el mismo, no es procedural. Vale, no pasa nada. O sí que lo es. Arde, hijo de puta. Vale. ¿Ardo yo también? Parece que no. Vale, ¿esto qué es? Riot Shield. ¿Por qué me falta vida? Vale. Creo que el arma base no debería tener munición. El arma base debería ser infinita. Vale. Victory. Victory. Victory significa que hemos limpido la sala, ¿no? Me falta vida, pero ¿en qué momento me la están quitando? Es que no me doy cuenta. Creo que no hay ningún tipo de animación de cuando te impactan. ¿Sabéis? Creo que no hay animación. La pantalla no tiembla, ni el personaje hace ningún ruido. Cosa que deberían... Cosa que deberían añadir. Level 1, muerte 10 de 15 de tiempo. Location Search Mine Colony. ¿Qué es esto? Search Mine Colony. Me imagino que son las zonas que... A ver. A lo que he matado, armas... He encontrado esto. Durabilidad 4. Detiene proyectiles y atacantes a melee. Vale. A ver si podemos llegar un poquito más lejos. ¿Habrá voces en este juego? Vale. Tengo 6 de vida y 2 de armadura. Vale. Sí que es procedural el mapa, sí. ¿Qué es eso? Dios, demasiados enemigos. Vale, ahí me han dado. Escúchame que me voy a quedar sin munición. Y ahora tengo munición. ¿Qué hago? ¿Cómo ataco? ¿Qué hago si no tengo munición? Es que es lo que os digo. Creo que el arma principal o el arma base no debería tener munición. Debería ser infinita, ¿no? O sea, tu arma base. Me quedo sin munición. ¿Y qué hago, tío? ¿Y esto? Qué guapo. Ah, que también bloquea granadas. El robo de fe. Me muero, ¿eh? Hermano, este juego es muy hardcore, ¿eh? Esto es muy difícil. Lo bueno es que las pantallas de carga son nulas, lo cual es maravilloso. Vale, me han dado. Vale, mira, aquí hay munición. Pero, ¿y si no te la sueltan, qué? Me gusta que los mapas tienen una especie como de sentido. O sea, que no son simplemente paredes. O sea, tienen así como sus habitaciones, tienen su... ¿Qué es eso? Porco spin. ¡Ada, qué guapa! Hostia, pero no quita una mierda. Llave pequeña. ¡Un ojo! Lo he soltado, ¿eh? Ah, no. ¡Loco! ¡Mujere, coño! ¿Cómo utilizo las cosas? Vale, lo suelto. ¡Me da daño! Fijaos el daño. Me da más 10. ¡Guau! ¡Qué guapo! Vale, ¿por dónde voy? ¡Coño, un boss! No tengo munición. ¿Ahora qué hago? Es que no comprendo, tío. Ni siquiera tengo un cuchillito para atacarme, ¿eh? No sé qué hacer. ¡Eh! Se ha muerto. No sé cómo atacar. ¿Me tengo que morir sin más? No entiendo, tío. No entiendo, tío. No entiendo, tío. Porco, sepan. Quita muy poquito. Esto tampoco sé cómo utilizarlo, ¿eh? O sea, no... Oye, ¿hay... Controles? No. No hay forma de ver los controles. Es que igual hay un botón que me estoy... Igual hay un botón que me estoy saltando. Igual hay un atacamele. ¿Qué he hecho? Ah, esto es la R, coño. ¡El ojo! Este juego está bien equilibrado. Este juego está bien hecho. ¿Esto qué es, por cierto? No es nada. Escucha, pero no me dan las balas para matar al boss. Vale, aquí hay balas. Munición, ¿te aquí? No es nada. Bro. ¿Cómo cambio de arma? O sea, ¿cómo cambio de objeto activo? Tío, por favor, ¿me podéis dar un tutorial de lo... De... A ver, tú. No. A ver, con calma. ¿Vale? Con calmita, ¿vale? Este bicho no sé cómo matarlo, ¿eh? Vale, así. Me quedo el ojo. Vale, el ojo puedo soltarlo, ¿no? Otro ojo. Vale, esta. Munición. Voy a guardar al ojo para el boss. Víctor. Bien, coño, bien. Con calmita. Yo creo que con calma me lo puedo ir haciendo, ¿eh? Jesús, Jesús. ¿Qué es el vino ese? Vale, estoy en la mierda en cuanto a vida, ¿eh? Munición. Bien, gracias. ¿Dónde es? Ah, por aquí no hay nada. Al boss directamente. Mira, tengo 14 de ojo y 10 del otro. Pero es que no sé cómo cambiar lo otro, tío. El 1. ¿Qué he hecho con el 1? Me he tomado el vino. Más ojito. Un arma. Slingshot. Algo de eso me ha dado. Vale. No sé cuánta munición tengo, ¿eh? Ponía 14 y de repente ponía 3. Esto es el boss. Vale, el ojo. Una mierda de rango, loco. Oye, ¿el ojo piensa...? ¿Piensa hacer algo el ojo? Vale, ya no tengo munición, ¿eh? 11 balas me quedan. ¿Por qué me tiro pedos? Vale, ¿ahora qué? ¿Dónde estoy? Me quedan 4 balas. Vale, thank you. No, vamos. Ya no tengo munición. Si fuera, ¿no? Es que no entiendo, tío. O sea, cuando te quedas sin munición, ¿qué haces? Level 1. Ah, que se ha vuelto a repetir el nivel, ¿no? A ver, déjenme probar los botones. Esa es recarga. Esa es recarga. Las bombas. Clic derecho. Aquí, central. No hay, tío. No hay un... Sin munición. ¿Y si voy sin munición? A ver. Cero. Es que no tiene sentido quedarte sin munición del arma normal, tío. La madre que me parió. ¿Pero esto qué es? Mira, vamos a dejarlo por aquí, chicos. Y esto... Each of the... ¿Vale? Esto es la primera demo. La han sacado hace muy poco, de hecho. Por lo cual, evidentemente, tienen muchas cosas que pulir. Muchísimas. Una barbaridad de cosas. Primero, la munición. No tiene sentido que tu arma base no tenga munición infinita. ¿Vale? Es un roguelike. O sea, vas a spamear como un demente. Porque además un roguelike es un bullet hell. Tienes que esquivar y tienes que disparar. No tienes que preocuparte de dar las balas o no. Tú tienes que disparar. ¿Vale? Si consigues un arma distinta. Una escopeta, una ballesta, un lanzagranadas, un lanzacohetes. Lo que tú quieras. ¿Vale? Escalas de poder. Vale. Que tengas munición. Como un Ender de Gungeon. Tú cuando consigues... El arma principal del personaje de Ender de Gungeon, me parece que de todos los personajes, es ilimitada. ¿Vale? Igual que en Nuclear Throne puede ser. Y cuando consigues diferentes armas, tienen munición. ¿Vale? Y si que tienes que guardarla. Esta arma la voy a guardar para un boss. ¿Sabes? Pero el arma base no tiene sentido. Y si le quieres poner munición al arma base, dame un cuchillo o algo. Para defenderme cuerpo a cuerpo y sacar munición de enemigos. No sé. Me parece algo básico. Pero igual no lo han pensado y no pasa nada. ¿Vale? Luego un poquito más de variedad en los niveles. Que me gusta mucho como están hechos los niveles. Eso sí me mola, tío. Los niveles tienen una especie como de sentido. ¿Vale? O sea, son como campamentos con sus salas. Sus cofres, sus cultos. Está guapo, tío. Está muy bien. Quiero ver más. ¿Vale? Quiero ver más. Quiero ver qué tal es este personaje. Quiero ver qué tal es este. Tienen diferentes armas por las que estoy viendo. Este tiene como una... No sé si una escopeta o algo así. Cyber Soldier. Tiene un arma que quita... Quita muchísimo más que las otras, ¿eh? Lo que tiene menos puntería. Currency 3. Pero esto no se puede jugar en la demo. En fin. Que ya iremos viendo cómo evoluciona este juego. Démosle tiempo. Each of the... ¿Vale? Si te ha gustado, deja tu like. Suscríbete y toda esa mierda. Nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.